Tenemos aquí a la persona que nos espía, así que 3, 2, 1 Hoy hemos descubierto cámaras secretas vigilándonos en nuestra casa Son cámaras muy pequeñas y casi indetectables Y de verdad que no creeréis quién ha estado espiándonos Una persona que lleva muchísimo tiempo sin salir en el canal ¿Será él o no será él? Hemos tenido que volver a la primera máximo Y hemos tenido una pelea épica por la noche con esa persona Así empezó todo Vale chicos, acabo de empezar a grabar porque básicamente estoy bastante, pero bastante cagado Mirad el correo electrónico que me acaba de llegar Hola Arta, no sabes quién soy ni dónde estoy, pero estoy demasiado cerca Esto es mi venganza Os estoy vigilando y me acaba de enviar un enlace ¿Cómo que alguien nos está vigilando? No entiendo nada Este mensaje parece peligroso Los ladrones de información personal pueden notizar mensajes parecidos Evita hacer clics en enlaces, descargar archivos adjuntos o responder con información personal Vale chicos, voy a decir solo absolutamente todo el mundo y ya rápido corriendo Tengo buenas noticias y es que absolutamente todas las entradas de Arta Show se han vendido Lo habéis reventado, todos queréis verme en Barcelona con todos los de la máximo Y que os firmemos vuestro libro Lo que vamos a hacer es abrir la parte de arriba del teatro Y eso significa que absolutamente todo el mundo que quiera venir totalmente gratis Va a poder venir también al teatro Recuerdo que es este lunes 22 sobre las 5 y media hora española empieza el evento Así que estaros un poquito antes Es la única vez que me vais a poder ver este año O sea, no va a haber más Y lo único que tendréis que hacer es venir ese lunes Y por orden de llegada pasaréis totalmente gratis Así que expandidlo por todos lados porque no va a haber otra oportunidad Os lo prometo Os espero a todos Y para los que hayáis comprado entrada Obviamente aparte de entrar Vais a estar en las mejores filas Y aparte vais a tener un super regalo de Arta Moda Totalmente gratis El teatro se tiene que empezar Y vamos a hacer historia Os espero a todos Pero ahora chicos Vamos a revisar todo esto Creo que todo el mundo está en mi cuarto Eh, chicos, 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 chicos Una cosa me pasa Oye, dejadme afeitarme una vez Dejadme afeitarme Veníos, veníos, en serio Hay una cosa Chicos, por favor, dejadme el teléfono ¡No, no, 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 no! ¡Estamos jugando al Stumblebee! Dejadme leer, Eria, dejadme leer Veníos, chicos Veníos un segundo Chavales, acaba de pasar una cosa que vais a flipar A ver, ¿el qué? Seguro que esta no venía a tu casa Me acaba de llegar al correo De una persona totalmente anónima Que pone Os estamos vigilando y un link A lo mejor es un hackeo de estos raros de internet Sí, que si otros son link, te van a hackear No he entrado al link, chicos Pero me da muy mal rollo Es un correo totalmente anónimo Que literalmente nos ha puesto un link Como si fuera hacia un vídeo Y dice que nos están vigilando ¿Quién nos va a vigilar a nosotros? No lo sé, Guille O sea, es que no tiene sentido Que de repente Alguien por la cara nos envíe eso, ¿sabéis? Yo creo que voy a ser un hacker perfectamente En plan, yo es que soy toy Y es que me daría igual Oye, chicos Vamos al ordenador y os lo enseño Veniros Veniros porque literalmente vais a flipar Vale, chicos Aquí está el correo ¿Veis? Anónimo Y después aquí pone Os estamos vigilando Y nos ponen este link ¿Entramos o no entramos? No, 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 no Vamos a hackear A ver, entra, entra ¿Qué dices tú? A ver, dejad de harta que haga lo que quiera Y ya está Es que claro, pensándolo bien Yo no entraría Pero es que nunca en la vida Nos han enviado este tipo de correos Y si nos están vigilando de verdad Es que claro Yo lo que te iba a decir A lo mejor ahí Es que es muy raro A ver, como una foto de nosotros ¿Entra, chicos, o no? Yo no entro A ver si va a ser el típico troleo Que abre ese link Y de repente se va a ir una foto De algo que no quieres ver, ¿sabes? A ver, chicos Pequeños, taparos la cara Por si acaso Taparos los ojos No, no, no Taparos los ojos No, no Bueno, aquí y en Francia ¿Estás preparados? Oye, vale 3, 2, 1 ¿Qué es esto? ¿Cómo? Dejame ver Dejame ver ¿Qué es? ¿Qué es? Chicos, chicos Es nuestro salón Y somos nosotros No, pero Oye No me jodas Hay una cámara en el salón ¿Alguien ha puesto una cámara en el salón? ¿Alguien ha puesto una cámara en el salón? ¿Alguien ha puesto una cámara en el salón? ¿Alguien ha puesto una maldita cámara en el salón? ¿Alguien ha puesto algo? ¿Alguien ha puesto algo? ¿Alguien ha puesto algo? ¿De dónde es el ángulo? O sea, tiene que Vale, tiene que Yo que sé La cámara por aquí Yo que sé Buscad la cámara Tiene que ser una cámara súper pequeña ¿Eh, chicos? No hay nada aquí No, no, no 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 No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No, no Ya, qué barbaridad Qué barbaridad Vale, explícame tú Cómo has metido eso ahí dentro Qué barbaridad O sea, estaba metida En todo el uso, chicos Pero, escúchame Esto no puede ser Que no puede ser ¿Quién ha hecho eso? Pero yo paso Tú, qué miedo, tú Vale, vamos a tranquilizar, chicos Vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos Y si hay más Si hay una, debe haber más Pues no tengo ni idea Nos han enviado solo esta grabación A no ser que nos pongamos a revisar Todos los peluches de la casa Ay, no Estás tú que encontré más cámaras como esta Bueno, chicos Bueno, chicos, en verdad Tenía que decir algo ¿El qué? ¿Tú sabías algo de esto? Bueno, es que ayer te robé el dron alta Y pues me puse a volarlo Y vi como un pavo caminando por donde está el máximo parque ¿Y qué estaba haciendo ese pavo? ¿Cómo iba el vestido? No sé, iba negro y encapuchado Me cago en la mano ¿Qué te veo? Vale, vale ¿Y no nos dices eso? ¿En serio? Es que yo que sé Esa que era gente de esos que van por la calle Que se ponen a jugar Vale, vale, vale No hay momento ahora de podernos escrutir Si cogemos el maldito dron y nos podemos investigar Vale, niños Iros a mi habitación encerrados ya Rápido 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 Que no, que no Cómo el dron No está acabando Vamos la maldita leche Tiene que haber más de estas cosas por toda la casa El dron rápido Vale Tira, tira Tira Hay que hacer algo rápidamente Yo mejor me quedo en la puerta Voy a vigilar Que nadie entre Pues yo antes estaba voy a cerrar las presiones Es que si no Me gusta que esté la mierda Pues si queréis para vigilar todo el día Yo duermo Y después si quieres abrir Tú duermes y yo vigilo Y así no vamos tú nada Sí, así no vamos tú Rápido Es que tampoco es aquí Me da igual Yo quiero dormir para guardar O sea, ¿me toca a mí también a dormir? No, no Bueno, vale Es que no podéis dormir Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Oye Oye Que estamos guardando fuerza Que no me he venido a dormir Esconderos, va Sí, esconderos Porque perfectamente pueden haber cámaras por aquí Chavales, volamos, volamos, volamos Vale, vamos a dar una pequeña vuelta Vale, justamente por aquí Por absolutamente toda la urbanización Vale, Guille A ver si vemos absolutamente a alguien O algo Vuelta de reconocimiento Lo primero que yo quiero ver Es lo del bosque, tío Porque en el bosque siempre pasan cosas En el maldito bosque, macho Siempre hay alguien ahí misterioso Vale, pero al parecer Por el camino no hay absolutamente nadie por aquí Vamos a ir al máximo parque Es la parte detrás de la casa Por lo cual es la más fácil de acceder Vale, vamos a bajar el dron Justamente Bueno, está súper alto, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La puerta? Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera ¿Qué haces, Sergi? Sergi, ¿qué haces con el ordenador de Arta? Mira, mira Vale, mira ¿Conocéis al calvo todos? Sí Sí Vale, os voy a explicar más que nada un poco La historia de cómo Arta conoció al calvo Porque yo me acuerdo que yo estaba ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué? Mira, 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 hay una persona subiéndose a un maldito árbol Guille Sí, 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 sí Hay una maldita persona Hay una maldita Shh, shh, silencio, silencio Que no lo escuche Mira, mira ¿Qué está haciendo, tío? El que tenemos un tío aquí subido en casa Vale, se ha acabado de subir al árbol, chicos Se ha acabado de subir al maldito árbol, chicos Va totalmente de negro encapuchado ¿No has visto la cara? No, no puedo verle la cara Tío, me cago en la leche, tío Para, para Que si te metes ahí lo vas a romper Mirale las piernas, tío ¿Reconoces algo, tío? Los zapatos o lo que sea ¿Cómo voy a reconocer yo eso? Vale, no se, no se le ve exactamente la cara Pero, pero algo se le puede ver Mirar hasta dónde se está subiendo Literalmente se está subiendo Encima del maldito árbol, Guille Y es un maldito mono Tío, que locura Eh, fuera bromas Fuera, vámonos Vale, calvo, calvo Podemos abrir la caseta y hablar tranquilamente Pero deja el destornillador fuera, tíralo Sí Y todas las cosas que tengas Era tipo como una caseta y Bueno, mirad, ya verás Mirad qué cara tiene Es que Podemos abrir la caseta y hablar tranquilamente Pero deja el destornillador fuera, tíralo Sí Y todas las cosas que tengas Puntos, van por 100 Es que mira, siempre iba con ese destornillador Es como un destornillador Siempre ¿Sabes por qué? Porque cuando ponías Mirad, un poquito para el mirar Que había dentro Y justo Te clavaba Para intentar clavarte en el ojo Vamos a poner el brazo Vamos a poner el brazo Sí, sí, sí Vamos a poner el brazo Cógela, píralo Cógela, píralo Vamos, por favor, rápido Rápido, rápido Eh, tú, eh, eh ¿Cómo ven aquí? Ven aquí, maldita sea Ven aquí Maldito Dios Corre, corre, que iba Corre, corre Sí, ya corre Tío, que lleva una pala Que pesa un montón ¡Eso! ¡Corre, tío! Vamos a comer Esto fue ahí ¡Uno! ¿Pero qué es un mono o qué? Pero ¿por qué no lo sigues? Es que, mira O sea Guau, guau, guau A mí es que... Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo no puedo decir Si es el calvo o nada A ver, podría ser sí Pero no lo sabemos exactamente La cosa es que deberíamos investigar Si es él o no Pero es que a mí Yo estaba sentada y he dicho Hostia, podría ser el calvo ¿Por qué puede ser el calvo? Abril, ¿te acuerdas cuando él siempre Se colaba por todos lados? Era muy sigiloso, literal Ya, ya A veces que Entramos a la casita Estaba ahí Y luego al cabo de nada De los giramos Y de repente ya no estuvo Y además, ¿os acordáis todos? De cuando nos íbamos a mudar A esta casa Y él, según él Se iba a ir con el Max A dar un paseo Y luego que iba a volver O algo así ¡Exacto! Y nunca volvió Pero a ver Es que calvo se iba a Max Entonces ¿Cómo es que Max está aquí? No tiene ningún tipo de sentido Entonces A ver ¿O no? No sabéis exactamente Si Max ha venido Él solo Yo creo Más que nada El único que lo sabe Es Harta Hombre, claro Porque Harta es el dueño De esta casa Exactamente Harta tiene que saberlo todo Bueno, espérate Es que se acaba de Me acaba de caer Un mandito de estornillador ¿Te sabe que hay un estornillador? A lo mejor no es que De abrir la puerta de casa O algo Vámonos ¿Lo vas a dejar El tirado? ¿No lo coges? ¿A qué lo voy a ganar? Es un cinto de estornillador Vamos, vamos a avisar al niño Vamos, rápido A ver si vuelve Es que como ha venido Max aquí O sea, no va a venir corriendo El perro Es imposible que no crea que ven Chavales Chavales Teníamos dos hinchas ¿Qué ha pasado? Básicamente Acabamos de pillar al tío que te decías Andando por la casa Vale, ¿ves como la verdad? Vale Lo hemos perseguido Y no lo hemos podido pillar No, pero Pero lo ha pasado 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 Pero se ha metido por el bosque Y ya está, chicos Es que no No hemos podido esto Bueno, de hecho Se ha caído un destornillador ¿Cómo? ¿De qué color? Era rojo Rojo ¡Ostras, chicos! Os lo he dicho Os lo he dicho Os lo he dicho No, no, no Arta, arta, arta Arta, arta ¿Te acuerdas que hace tiempo Está el calvo en la caseta, no? ¿Cuál? ¿Qué es del calvo? En la primera casa En la primera Donde lo producimos ¿Qué pasa? Exactamente En ese momento ¿Te acuerdas que el calvo Siempre estaba en la caseta? Que cuando nos intentaban Mirar por la rejilla Venía con el destornillador ¿Qué dices? ¿Qué hablas de un destornillador Y el calvo? Sí, 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 sí ¡Ostras! ¡El destornillador! Claro, tú no estabas Tú no vivías con nosotros antes Sí, sí, sí O sea, por el agujero Había un agujero en la puerta Y cuando tú te querías asomar Para mirar Lo que estaba Dentro de la caseta Te empezaba así Con el destornillador Con el destornillador rojo Te acuerdo perfectamente No, 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 no Pues es el calvo, ya Estábamos hablando Primero, Arta ¿Para llegar a otro gorro? No, tío, no Para llegar, tío Que paren ya, por favor Pues estoy vigilando Estén en la habitación No, Arta Para, para, para Ostras, tío Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Mira, mira Entre los libros Mira, entre los libros Mira, claro Es algo rojo No, no, no Estoy viendo ¡Eh, eh, eh! Anda, anda Anda, anda No, no Para, sí, tío Para, sí Otra Maldito, creo Es otra Y está totalmente grabando Mirad Hola Mira, como sí Vale, vale, vale Un segundo Un segundo Vale, un segundo Vale, sí En una SD Esto básicamente guarda Absolutamente todo el contenido Vale, para, para Suerte Pero guarda Esto guarda Vale, esto me lo guarda Y ve Freya Conmigo Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí El destornillador Vale, no me lo crees Chavales No me lo puedo llegar a creer El hermano ¿Puede ser el mismo? Es que no lo sé Yo no viví en esa época Me cago en la maldita leche, chavales Me cago en la maldita leche, tío Espérate Vamos a casa Ahora hablamos Vente Entramos al puerto de Nackle Y le explicamos absolutamente Toda la situación Y esto fue lo que nos dijo Seguro que ha sido el calvo Y si vamos a la primera Maximo lo descubrimos A lo mejor sigue Estaba ahí en la caseta Claro, por eso Vamos a verlo A por el calvo Vamos Vale, chavales Acabamos de llegar A la Maximo 1 Dios mío Cuántos recuerdos Mira, qué recuerdos tú Está toda la valla pintada Me acuerdo que había Un montón de nombres Puestos por aquí De todos los que viniste a vernos Guay, la ligamos un montón En la firma que hicimos, eh Guay, la firma que hicimos Fue una auténtica locura Todo esto estaba lleno de vosotros Y yo me acuerdo Que estaba justamente ahí Desde el tejado Guay, yo me acuerdo De cuando utilizamos Un maldito lanzallamas Cuando grabamos la canción De Vive al Máximo Cómo olvidar los vídeos Del foso, por Dios Qué buenos recuerdos, eh, chicos Teníamos que escapar del foso Y cómo olvidar al maldito calvo Hablando del calvo ¿Os acordáis cuando le regalé Una nueva caseta? Pues creo que esa nueva caseta Ya no está No, tío Quedan las marcas Del logo de Vive al Máximo Guay, es verdad, chicos Mirad Sigue el logo en la puerta Está marcado Lo más importante Es la caseta del calvo ¿Estará o no estará? Dios, es que no veo La maldita caseta del calvo Desde aquí, chicos ¿Qué hacemos? ¿No te has seguido el dron? Es verdad, dron Es verdad, chicos Vamos a volar el dron Y vamos a verlo Venga, es el dron Para arriba, chicos Súbelo, súbelo Sí, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Vale, Dios mío Cuántos malditos recuerdos en esta casa ¿Os acordáis? Está guapísima Y ahora está mejor que nunca, ¿eh? ¡El tobogán! ¡El tobogán! ¡El tobogán! ¡El tobogán! Que nunca llegó a funcionar Jamás funciona el tobogán Y ahora vamos a ver si realmente por aquí está la caseta o no ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, está la caseta! ¡Sí, igual! Vale, chicos Sigue igual la maldita caseta Vale, ¿me la juego o qué hacemos para llamar la atención del calvo? Me parece una locura Pero molaría mucho que te acercaras un poco Sí, acércate, va Vale, vamos a bajar un poquito más A ver si vemos al calvo o lo que sea Vale, chicos Con mucho cuidado Mirad el tejado Que yo me acuerdo que el calvo tuvo que reventar el maldito tejado Tenía goteras, decía Pero ahora, ¿qué hacemos, chicos? ¿Estará el calvo aquí o no? No lo podemos saber porque no podemos entrar a la casa Y si nos colamos y da igual Claro, y nos viene la policía y nos lleva detenidos Vale, quizás colarnos no Pero acercarnos por el bosque de atrás justamente por aquí No sería nada, pero que nada mala opción Y desde este punto podemos gritar y hablar con el calvo Que fijaros, los vecinos tienen como una especie de salida de unas trampillas ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es el calvo eso? ¡Claro, chicos! Os acordáis de los túneles secretos que tiene el calvo ¡No! ¡Claro! Vale, chicos, vámonos por ahí ¡Ven, vente, vente, vente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Subir, tío! ¡Vamos, Nacar! ¡Que te doy la mano! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué haces, Nacar? ¡Que suba Guillele! ¡Que suba Guillele primero! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dame, dame! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, empujalo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! pinchos y dios nos estamos acercando cada vez más y más y más guau qué recuerdos chicos mirar ahí está la caseta del calvo y los colombios así se ven por aquí que yo no veo nada dejadme unas gafas como aquí no se ve nada y el calvo no nos va a ver que voy a empezar a chillar la casa chicos está como nueva con reforma me voy a empezar a gritar calvo 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 nunca contestaba a lo mejor se está haciendo el sordo a lo mejor está en la planta de abajo y si le tenemos alguna piedra yo creo que se va a enfadar mucho 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 pues mejor y así sale darme una piedra anda corredor a una piedra una piedra a lo mejor sale algo 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 estás ahí hay una ratita de las que te gustan ratita ratita y sea mejor no está aquí está en la última máximo house a pues puede ser chicos creemos que no está en esta casa vamos a la segunda la segunda máximo house aquí tenemos también muchísimos pero que muchísimos recuerdos cuando encontramos a la niña del pozo cuando hicimos las segundas máximo campanada cuando volví a casa ver chicos acabamos de llegar justamente a la parte de atrás crees que sigue estando la caseta del calvo claro que sí yo creo que no y crees que el calvo está justamente ahí abajo también creo que no no lo sé y dónde está el calvo si no pero bueno vamos a ver si está en la caseta o no se ve algo creo sigue estando ahí sigue estando ahí sigue estando ahí 100% y cómo vamos a entrar pues no tengo ni idea a ver entrar no podemos entrar porque si no nos van a matar literalmente yo tengo una idea porque no tiras más piedras y como los chicos que venían a tirarnos piedras chicos y si tocamos el timbre me parece bueno chicos vamos a picar hola calvo calvo se ha encendido se ha encendido se ha encendido estar el calvo aquí chicos yo creo que no está y cómo va a abrir la puerta debe estar en la caseta algo no porque lo escuchará porque lo escuchará tío es verdad es que escucha muchísimo y algo hola como me acaba de enviar otra vez el mismo maldito correo electrónico me cago en la maldita leche chicos para cuando vamos corriendo a casa ya van a decir pocas oportunidades tendréis esta noche que os lo haréis vamos a casa vamos a casa a ver si no les ha pasado nada bueno sentamos rápidamente básicamente no hemos encontrado absolutamente nada vale hemos ido tanto a la segunda máximo tanto a la primera vale no hemos podido averiguar absolutamente nada estamos o menos prácticamente todo igual y no hay indicios de absolutamente nada chicos que hacemos ahora no sabemos si es el calvo no es el calvo porque por un destornillador no podemos culpar a una persona no nos contestan las llamadas no sabemos absolutamente nada o sea por mil personas pueden tener otro estornillador rojo es que hay miles de estornilladores así o sea puede comprar de cualquiera es mucha casualidad seguir hablando la noche es larga voy a pesar encerraros en esta habitación encerraros en esta habitación vamos a esperar a que caiga la noche y vamos a hacerle una pedazo de emboscada venga quedaros aquí Ya es de noche Los niños están arriba medio dormidos Y la verdad es que tenemos muchísimo miedo Tenemos muchísimo miedo del calvo Y no queremos que vuelva Ha hecho un montón de cosas durante todo el año Y creo que ahora lo hemos enfado un montón No sabemos si es él, si es otra persona Pero todos los números indican De que el calvo va a volver a hacernos algo Y nos está ¿Acabáis de escuchar eso? ¿Acabáis de escuchar eso? ¿Acabáis de escuchar eso? ¿De dónde viene? Creo que ha venido desde ahí abajo Creo que ha venido desde ahí abajo Creo que ha venido desde ahí abajo Chicos, chicos, coger eso, coger eso Con mucho silencio Tú verás tú una broma hoy Calma, calma, calma ¡Cállate! ¡Se ha quedado pillado, tío! Chicos, por favor, dejad de hacer el tonto, tío ¿Qué le está haciendo el tonto? ¡Se ha quedado pillado esto! Vale, hola No hay absolutamente nadie Hola Pues si se ha colado en casa Yo voy a ir a por él Y le voy a reventar la cabeza Vale, y si es otra persona No, son varias personas ¡Los van a matar! Vale, pues me da igual Pues lo reviento igual, tío ¿Cómo vas a reventar a cinco personas? Vale, chicos Porque los cojo así Y los reviento a todos Tranquilo, tío ¿Acabáis de escuchar eso otra vez, no? Otra vez Viene de ahí abajo Viene de ahí Vale, viene justamente desde ahí al fondo, chicos Hola ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Me cago en la leche Me cago en la madre, tío Están los niños en casa No, que... Lo acabo de escuchar ahí Corre, corre, corre Corre, corre ¿Qué te pasa, tío? ¿Dónde estás? ¡Eh, eh, eh! ¡Tú lo pido, lo pido, lo pido! ¡Me cago en la leche! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Hol, no, no! ¡En acá! ¡Lo pilla, lo pilla, lo pilla, lo pilla! ¡Al cuero, solo, solo! ¡Ahora sí que es! no lo tenemos le pego no le pego calmate 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 tío calmate tranquilo vale chicos votación popular que hacemos reventarlo vale calma llamada policía vamos a destaparle la cara enfrente de absolutamente todos y tú maldito espía vas a quedar enfrente de toda España delatado me entiendes o no entiendes si que le vea la cara a todo el mundo y se avergüenza darle un pedazo de like suscribiros al canal por este pedazo de vlog y si queréis que volvamos a la máximo número uno Y la máximo número 2 en otros vídeos Así que, Guille 3, 2, 1, ya ¡Pero corre, ves a poner Nacal! ¡Dios, maldito Guille, ve! ¡Corre, Nacal, corre! ¡Malditos tomados, tío! ¿Por qué no me ayudáis a cogerlo? A mí me ha reventado el tobillo ¡Me cago en la maldita leche, chicos! Vamos a acabar el vlog justamente por aquí Muchísimas gracias por ver Yo soy Arta, y como siempre digo, vive al máximo Vive al máximo, somos los más Vive al máximo, suscríbete al canal